¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por estar acá. En realidad, bueno, esta conferencia tiene la finalidad de aclarar un poco el tema de la ordenanza, el proyecto de ordenanza que hemos presentado sobre la prohibición en el uso de bolsas de polietileno. Sí, es una... está difundido, digamos, desde hace un tiempo, desde el verano, sí, desde enero, comenzó a difundirse entre los comercios de Pehuajó, que se prohibía, que ya estaba prohibido el uso de la bolsa de plástico, que a partir de mayo se iba a prohibir el uso de las bolsas de polietileno. En realidad, recién fue presentado en el verano, sí, allá por febrero, se presentó un proyecto de ordenanza desde la Dirección de Medio Ambiente al bloque del Frente para la Victoria, bueno, para discutirlo también con el Ejecutivo, sobre la prohibición de las bolsas de polietileno, de todo tipo de bolsas de polietileno, sí que se entregan, ya sea las que son camisetas, que se entregan masivamente en los comercios, sobre todo almacenes y supermercados, como aquellas bolsas tipo, bueno, riñón o conasas, que son de otro tipo de polietileno, pero que se entregan, o tienen otras formas, pero que se entregan en distintos comercios y como tiendas y otros comercios. Bueno, la idea es, si bien ya existe una legislación provincial, que es la Ley 13.868, sobre prohibición de usos de bolsas plásticas en toda la provincia de Buenos Aires, en esta legislación lo que se contempla es que se prohíba todo uso de bolsas, excepto aquellas que, a través de alguna tecnología registrada en el organismo ambiental, sean de tipo oxodegradable. Es bastante complejo el tema de la oxodegradabilidad de las bolsas, porque nosotros hemos visto que esas bolsas necesitan ciertas condiciones para degradarse, como presencia de oxígeno, de humedad, de sol, y la verdad es que nos generan un problema bastante complejo, tanto en la planta de reciclado como en lo que es actualmente el relleno sanitario, y lo mismo sucede en cualquier tipo de lugar de disposición final de la basura. Las bolsas generalmente vuelan, no se degradan fácilmente, la bolsa de polietinero normal, que no tiene ningún tipo de proceso, tarda cientos de años en degradarse, con lo cual nosotros consideramos que es un residuo que no es necesario, que tranquilamente se puede eliminar de la cadena, porque es por una cuestión de comodidad que se entregan las bolsas de manera masiva, porque la bolsa camiseta tiene un costo bajísimo con respecto al resto de las bolsas. Entonces lo que proponemos es la prohibición del uso de todo tipo de bolsa de polietileno. Este proyecto de ordenanza fue presentado para ser tratado próximamente en el Consejo Deliberante, y lo que propone también son 90 días para, desde el momento que se produzca su aprobación, 90 días para que se pueda adaptar la población a la ordenanza, y durante esos meses hacer una campaña intensiva, como venimos haciendo desde la Dirección del Medio Ambiente, en reducir el uso de esta bolsa. Nosotros desde el año 2012 entregamos bolsas de fiselina, ya hemos entregado como 20.000 bolsas o más, que normalmente las vemos en todo el partido de Pehuajó, porque repartimos tanto en la ciudad de Pehuajó como en las delegaciones, vemos que la gente las utiliza para hacer los mandados, así que es muy importante porque esto reduce enormemente la cantidad de bolsas de polietileno que se usan. En esta oportunidad vamos un poco más allá, avanzamos un poco más, y lo que hacemos es proponer la prohibición total de estas bolsas. ¿Cuáles van a ser las únicas bolsas que se van a permitir? Las bolsas que proponemos que se permitan son las de friselina, o de cualquier otro material que sea reutilizable. La verdad que es una cuestión de costumbre. Y en el caso de las bolsas que se necesitan, las bolsas tipo de polietileno o de rollo, las transparentes, por una cuestión de asepsia, de limpieza y de sanidad, sobre todo cuando uno va a la carnicería, no a la verdulería, o sea que la bolsa de rollo por una cuestión sanitaria se va a poder seguir utilizando. Y la bolsa de residuos, porque también por una cuestión sanitaria se necesita utilizar la bolsa de residuos. Así que esas serían las únicas bolsas permitidas. El resto de las bolsas proponemos que se prohíban totalmente. Bueno, también en el día de ayer se estuvo difundiendo un proyecto de una diputada, Zucari, que en el caso de ella, bienvenido sea todo proyecto que se presente a favor del cuidado del medio ambiente. Lo que consideramos nosotros es que en este caso ellos proponen la utilización, o sea, que el municipio adhiera a un proyecto de ley provincial donde lo que se habla es de cajas verdes. O sea, que en realidad en las cajas de los supermercados alguna caja esté obligada a no entregar bolsas. Digamos, que en las cajas verdes no se entreguen bolsas. Este proyecto, digamos, sería más superador, ¿sí? Porque en realidad se prohíbe todo tipo de bolsas. Entonces, digamos, ya evitaríamos el problema de, inclusive, de controlar si en algunos lugares se entrega o no, porque se prohíbe directamente todo tipo de uso de bolsas de polietileno. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a las bolsas. Si bien, como dijiste, la campaña de concientización hace varios tiempos que está, hay varios comerciantes que no logran entender el tema de los 90 días, de la ordenanza, de que llegue, ¿no podría ser? En realidad, porque está difundido como que ya está la ordenanza vigente y estamos hablando de que esto es un proyecto de ordenanza, ¿sí? En realidad, no está vigente, sino que es un proyecto que será tratado y si se aprueba, recién ahí se va a poner en vigencia. Si hay una ley vigente. La ley provincial, exactamente. Hay una ley provincial vigente. Lo que sí esa ley permite es que la bolsa camiseta que hoy se está entregando en el supermercado, es legal, ¿sí? De hecho, si ustedes se fijan en las bolsas que todavía están entregando a los supermercados, tiene un logo que dice OPDES, bolsa autorizada. Esa bolsa está autorizada, o sea, está permitida porque está hecha con una tecnología que el OPDES permite y esa está bien. ¿Y ahora no puede seguir utilizando? No, porque nosotros prohibimos todo tipo de bolsas porque en realidad estas tecnologías, nosotros hemos visto que las bolsas igualmente no se degradan, tardan muchísimo, ¿sí? Complican igual que las otras bolsas que no tienen este tratamiento, esta tecnología incorporada. Por eso decimos que es superadora. Y en el caso de los comercios, volver a repetir, que en realidad todavía, digamos, bienvenido sea también que no se estén entregando bolsas y que la gente se vaya acostumbrando, ¿no? Y que nosotros realmente hemos visto mucha gente se acercando a preguntarnos y de buenas formas lo ven bien, ¿sí? A esta actitud, bueno, y va de la mano con otras actividades que venimos desarrollando en cuestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Pehuajó y en el resto de las delegaciones. Pero bueno, aclarar esto, que no se están cobrando multas porque como esto es un proyecto de ley, no hay una ordenanza, perdón, un proyecto de ordenanza y no hay una ordenanza vigente, no hay multas, ¿sí? Que también esto preguntan mucho en los comercios, que no entregan más porque cobran multas. Todavía no está esto aprobado, con lo cual multas se cobrarían si se aprueba el proyecto y luego de los 90 días alguien sigue entregando este tipo de bolsas, ¿sí? Por el momento no. Vuelvo a repetir, creo que ya es, nos estamos ejercitando para adaptarnos a la ordenanza, con lo cual vuelvo a decir, está muy bien. Nombraste un número aproximado de 20.000 bolsas entregadas desde el municipio, pero seguramente hay algún que otro vecino que todavía no la tiene, ¿cómo la puede conseguir? ¿Cuáles son los puntos donde se encuentran esas bolsas? Nosotros venimos entregando de manera masiva y gratuitamente esas bolsas, en este momento mandamos a confeccionar otra parte de estas bolsas, muchas, y a su vez venimos armando en un taller que denominamos trapeas, que surgió a raíz de todos los residuos textiles que entraban a la planta del reciclado. Bueno, desde 2014 a esta fecha venimos haciendo como 7.000 bolsas, si bien parte de esas bolsas fueron entregadas en un congreso de residuos sólidos que se hizo en San Juan a nivel internacional, sí vino gente de todo el mundo, en realidad nosotros esas las seguimos entregando, tenemos para entregar gratuitamente en la dirección de medio ambiente, inclusive durante las semanas siguientes vamos a estar entregando en distintos puntos como las salidas de los supermercados, pero digamos masivamente la cantidad grande va a estar de acá un tiempo, pero veníamos, como te digo, te repito, más de 20.000 bolsas entregadas. De todas formas se pueden acercar a pedirnos las de tela, que están confeccionadas a partir de los residuos textiles en este taller, tienen un tamaño un poco más chico, sí, por el diseño, pero son perfectamente, se pueden utilizar para hacer los mandados también. Y después vimos que muchos comercios ya no entregan más la de polietileno y ya hicieron su bolsa de fricelina, que también sirve para hacer los mandados, y de pronto uno va a una zapatería, le entregan este tipo de bolsas y sirve para hacer los mandados, o sea que uno puede tener un número, a través de distintas maneras puede uno tener bastantes bolsas como para ir a hacer los mandados, y bueno, que no se complique llevarse la mercadería. Nombraste el tema de los supermercados, ¿sabés qué fecha aproximada será esa entrega en la puerta de los supermercados? Nosotros veníamos planificando a raíz de la lluvia, no podíamos realizar la actividad. Íbamos a estar, si hoy se dan las condiciones, seguramente estaremos en la esquina de Mitre y Hernández, entregando algunas de estas bolsas, bueno, y aprovechando a, como siempre hacemos, refrendar la campaña de separación de residuos, porque hay muchos vecinos que a veces se mudan y no tienen muy en claro cuál es el día del sector de separación donde están viviendo hoy, cuál es el día en que tienen que sacar los residuos reciclables a la vereda, entonces, estas campañas siempre aprovechamos y en cada actividad de evento tratamos de difundir esto, así que hoy estaremos a partir de las 6 de la tarde, si dan las condiciones climáticas, entregando este tipo de bolsas, y bueno, así que se pueden acercar, o bueno, para la gente que transite por el lugar, vamos a estar aproximadamente hasta las 7 y media haciendo entrega de estas bolsas. Se pueden igual acercar a la Dirección de Medio Ambiente, y como te decía, en este momento tenemos estas de tela, hechas en el taller, pero próximamente tendremos mucha cantidad de las de Friselina, como bueno, en otras oportunidades.